Música Bueno, hoy estamos aquí en Miami, una cosa un poco rara para mi porque estos meses han sido muchos viajes y hablando de viajes estamos aquí con dos personas que seguramente van a causar mucha envidia en el mundo Gustavo Cuervo y Emilio Quesada, ¿cómo están? Muy bien, afortunadamente aquí en Miami, buen día, así que todo fantástico Bueno, estamos acá en el inicio de una aventura que muchos sueñan con hacer pero pocos se atreven y yo no sé por qué, incluyéndome a mí, son un poco cobardes, vagos, no sé cuál será la razón Bueno, la verdad es que en estas cosas sí suele pasar un poquito eso y por eso para animar a la gente es lo que hemos hecho nosotros en vez de hacer un recorrido de un año y carísimo, pues hemos dividido ese recorrido en 30 etapas y así todo el mundo puede tener acceso durante 10 días a recorrer una parte de América y entre todos recorrer todas las Américas Ya, bueno entonces Emilio explícanos un poco cómo es el concepto de todo esto Pues queríamos dar la vuelta a América, de norte a sur y de sur a norte desde Anchorage en Alaska hasta Ushuaia en la Tierra del Fuego y estas eran las motos adecuadas y pilotos hay de sobra en América Latina y aquí empezamos, empezamos con un equipo femenino, nos lo pidió el alcalde rememorando las dos mujeres que fundaron la ciudad de Miami, a Julia Tuttle y a Mary Brickell y hoy empezamos con cuatro, cinco mujeres porque nos acompaña Alicia Sornosa que fue la primera mujer La famosa Alicia Sornosa que fue la primera mujer que dio la vuelta al mundo en solitario a lomos de una BMW Sí, que pasó por acá hace como tres años me parece que fue eso y tuve también el honor de hablar con ella en esa ocasión y ahora lo vamos a hacer otra vez y entonces me decía que son 30 equipos y cómo es el formato, cómo se participa porque es muy interesante, muy atractivo Nosotros lanzamos el viaje a finales del año 2013, principios del año 2014 tuvimos una muy alta demanda de gente que quería participar y fuimos cortando el territorio en 30 etapas, empezando y terminando en Miami en etapas entre 10 y 12 días con un camión de apoyo, con una motocicleta de apoyo y con cuatro BMW R 1200 GS Adventure que son las motos que realmente van a rodar los 300.000 kilómetros van a rodar alrededor de las tres Américas, la norte, la central y la del sur ¿Y esta participación de BMW es oficial o es simplemente usted la eligieron porque consideran que son las mejores motos para este tipo de aventuras? Bueno, tanto Gustavo como Alicia son embajadores de la marca no hay ninguna duda que la moto de refrigeración mixta, aire, aceite este nuevo motor es un motor sensacional, es una gran rutera y elegimos hacer este viaje con BMW, aunque no descartamos en el futuro hacerlo con otras motocicletas Y bueno, Gustavo, esto lo hacen aquí en América, esto se llama América al cuadrado porque van a dar la vuelta, en realidad, bueno, 360 se puede decir aunque no es exactamente la figura, pero ¿se hace en otras partes del mundo? Bueno, hemos hecho, esta experiencia está basada en dos vueltas al mundo con la misma fórmula, relevos, equipos y etapas y es la primera vez que se hace, a todos los niveles la primera vez que se hace en América y la diferencia respecto a las vueltas al mundo que hicimos con esta fórmula es que en esta participan, pues por ahora están 12 nacionalidades diferentes equipos de 12 nacionalidades y eso es lo que buscamos básicamente, demostrar que la solidaridad y el compañerismo entre todos los motociclistas del mundo no es una cosa de un mito o una leyenda sino que es una realidad y de hecho nos lo han demostrado simplemente con las inscripciones tenemos inscripciones de casi 20 países diferentes de motociclistas que quieren participar ¿Y cuáles son los requerimientos para que alguien pueda participar en esto? Pues no exigimos nada porque esto no es una competición si exigimos evidentemente tener una cierta experiencia en motocicletas y en motocicletas de viaje mucho más, en motocicletas grandes y poco más, lo que exigimos un poco es tener espíritu y compañerismo van a ser 10 días de convivencia muy intensa y tener ganas de trabajar en equipo básicamente pero no necesitamos ni grandes pilotos ni nada de este tipo Ganas de hacer cosas Ganas de hacer cosas, ganas de pasarlo bien, ganas de disfrutarlo ganas de estar con los amigos y de conocer América a fondo la verdad es que lo vamos a conocer muy bien Recientemente hay circulando por internet en estos días un reportaje de lo que la gente que invierte en experiencias es mucho más feliz que la gente que invierte en objetos y esto es yo creo que el resumen de todo eso ¿no? Yo siempre digo que hay una cosa que a ti te puede ir muy bien en la vida puedes adquirir automóviles, casas, fincas, yates, puedes adquirir de todo pero si por lo que sea la vida le da una vuelta y te va mal un jefe te lo puede quitar todo pero si tú inviertes algo en viajes tú le puedes decir señor juez quítemele usted porque lo va a tener muy difícil Claro, y dime una cosa, esto obviamente tiene un costo pero ¿cuál es ese costo? y lo que decíamos, el valor de invertir en la experiencia porque eso es lo que, como decía aquí Gustavo eso es lo que va a quedar para siempre ¿no? Como esto es una reunión de amigos y como conocemos, gracias a Dios, muchos motociclistas alrededor del mundo lo que buscamos fundamentalmente es que al final del viaje hayamos pagado los gastos de las motos pagado los gastos de los seguros son casi todos amigos está costando una etapa entre 2.500 y 3.000 dólares por cada uno de los participantes esto no es un negocio, es el sueño de unos amigos esto nace en un viaje en la ruta de los Siete Lagos en Argentina junto con Gustavo y no pretendíamos hacer un gran negocio pretendíamos pagar los gastos y pasarlo muy bien que es el objetivo complementando lo que decía Gustavo la diferencia entre lo material y lo inmaterial viajar es la única droga que no te pueden llevar a casa así que bueno ¿cómo ya para este viaje están tomados todos los cupos? ¿o hay todavía posibilidad de participar? porque esto va a durar algún tiempo me supongo ¿no? un año, no sé cuánto durará esto pues va a durar un año son 30 etapas como decíamos de 10 días cada una de 10 a 14 días realmente hay etapas de 14 días porque no se llega desde una gran ciudad a otra gran ciudad en esos 10 días y la verdad es que sí hay cupos todavía hay algunos cupos en México y sobre todo no hemos adjudicado las etapas del año 2016 es decir, desde enero de 2016 que estaremos en Caracas, Venezuela hasta Miami quedan 4 etapas y estas están sin adjudicar entonces son 16 pilotos que todavía tenemos que elegir bueno, ¿y dónde se busca esa información? para los posibles esto se escucha obviamente hoy en internet en todo el mundo así que alguien quizá lo escucha y se engancha pues es muy fácil es acordarse de las 3 cosas principales que vamos a hacer en este viaje que es América, Tour y BMW con estas cosas o BMW o BMW ¿y hay una web page? ¿alguna página de internet directamente? esta es la página América, Tour, BMW y aquí en esta página América, Tour, BMW BMW vamos a poner el link ahí en nuestra propia página para compartirlo con todo el mundo y bueno pues muchas gracias por el momento se están preparando ya para salir así que he interrumpido un poco la preparación gracias a vosotros nos vais a poder seguir por la web nuestras motos van todas posicionadas satelitalmente y desde luego a la vuelta hoy dentro de un año volveremos a charlar y a contaros como nos ha ido ojalá y a ver si me animo un poco y los engancho ahí en 2016 por alguna parte sería buenísimo claro que sí la radio para nosotros siempre es muy querida muchas gracias Gustavo y Emilio muchas gracias este programa fue una producción de National Latino Broadcasting un saludo un saludo un saludo